Ya llegamos a un objetivo que es estar en la final, pelear por esa medalla de oro. Nos falta ese último paso que es el más importante, pero yo creo que tenemos un gran equipo para conseguirlo. No va a ser fácil, pero creo que estamos capacitados para ganar. Y vaya que lo han demostrado en la cancha. ¿Cómo ustedes han disfrutado este torneo, Jaco Marí? La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Como se han podido dar cuenta, el profe ha rotado mucho. Eso habla de la gran competencia que hay, que al final cualquiera puede estar en la cancha. Y obviamente te hace llegar mejor, ¿no? Ya a la final, a estas instancias, te hace llegar físicamente mejor. Entonces creo que todas sabemos que tenemos algo para este equipo. Somos totalmente diferentes todas y creo que hemos disfrutado mucho, ¿no? Por esa parte. Este equipo está caracterizado en la escritura mexicana femenil por tener esa garra, por siempre salir a darle todo en la cancha. O sea, nunca subestimar al rival. Háblanos un poco de qué es lo que ustedes quisieran permitirle a la afición mexicana, que pues a veces en el fútbol no se han tenido, digamos, los resultados tan visiados. Sí, nosotros creo que queremos que la gente se vuelva a conectar con este equipo, transmitirles que hay mucho talento. Creo que lo que hemos buscado es dentro de la cancha divertirnos. No es fácil porque muchas de nosotras es la primera vez que jugamos juntas, ¿no? Entonces es bueno que ya cada uno en su club hace un gran trabajo, pero llegar aquí y de repente tener poco tiempo para adaptarse, pues no es fácil, pero creo que hemos transmitido eso, ¿no? Que es un gran equipo, que nos divertimos dentro de la cancha, que no vamos a dar ningún balón por perdido. Y poco a poco, ¿no? Esto yo creo que es paso a paso. Es cierto que a lo mejor no se han obtenido los resultados, pero pues ya no podemos hablar del pasado, ¿no? Hay que ir paso a paso y hoy tenemos una gran oportunidad de volver a decirle a la gente que confíen en este equipo. En lo personal, ¿cómo viviste estos nuevos centroamericanos con la experiencia y de tu pueblo que tienes ya con el centro? Creo que los vivo muy diferente. Realmente creo que soy afortunada de estar en los terceros, ¿no? Si se logra el tricampeonato, pues la verdad es que sería un gran logro personal, porque me ha tocado ser parte de los anteriores. Pero yo sé que, bueno, cuando he hecho el tiempo atrás, me doy cuenta que pasan muchas cosas, ¿no? En cuatro años y yo estoy feliz de estar aquí. Creo que desde donde me ha tocado he apoyado al equipo. Yo creo que me siento capacitada todavía para aportar, ¿no? El día que ya no lo haga, pues yo seré la primera en dar un paso al costado. Entonces, creo que es bonito saber que tus compañeras te respaldan, pero también que tú todavía puedes dar tu granito de arena y aportar. ¿Vendrá Venezuela una selección tan muy dura, no? En estos juegos centroamericanos. Sí, Venezuela, bueno, trae a Deina, excompañera en el Atlético de Madrid, gran amiga y jugadora, creo que sabemos de su capacidad. Y así como ellas, creo que el objetivo es el mismo, ganarla de oro. Entonces, va a ser una gran final que tenemos que dar todos. No confiarnos porque, sin duda, va a ser un gran partido. Gracias. Bueno, profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Un resultado que quizás nos esperaba. ¿Cómo describiría usted lo que ha sucedido hoy dentro de la cancha? Bueno, nunca se aprende. Nunca hay mejor forma de aprender que un torneo a este nivel y jugando contra las mejores. Hoy tuvimos una elección altísima y nos da también un punto de partida para el nivel que tenemos y, por supuesto, para lo que tenemos que mejorar. Sigo diciendo que las chicas hacen un gran trabajo. Siempre están muy dispuestas a trabajar. Recompusimos el grupo. Fue muy pronto los goles. Y pues creo que ellas, hasta el puro final, siguieron luchando. ¿Qué conclusiones puede sacar en general de lo que ha presentado Centro Caribe Sports en estos Juegos Centroamericanos? Bueno, en realidad, las chicas, estamos en un camino de Copa de Oro y para nosotras estos tres partidos, cuatro con este, es muy importante. Y sigo diciendo que es una oportunidad. ¿De qué forma vamos a crecer si no jugando contra los mejores? Creo que en este partido no cabe ninguna duda que los años de inversión y sobre todo la estructura que tiene el fútbol mexicano femenino dan sus retos, ¿verdad? Y es que hay que decirlo de esa forma. Nosotras estamos comenzando un proceso y estamos estructurando en equipo. Y bueno, de esta forma, ¿verdad? Aprender de esta manera duele bastante, pero siempre con la frente en alto porque ellas estuvieron hasta el puro final luchando, luchando por seguir mejorando en su fútbol. Para desarrollar el fútbol en el país, ¿cuál es el primer camino, el primer paso a seguir para en algún momento poder alcanzar el nivel que vimos hoy de México? Claramente hay una estructura que el 11 contra 11 te marca qué está pasando en tu país. Estamos hablando de inversiones menores, de inversión. Yo lo he dicho aquí en algunas oportunidades, ¿verdad? Que la inversión en el fútbol femenino tiene que llegar y de esta forma también vamos a mejorar para que las condiciones y las competiciones que las chicas tienen desde todas las edades, desde las edades tempranas, pues también tenga sus réditos a futuro. Creo firmemente que tenemos grandes jugadoras y que pues vamos a seguir trabajando en las divisiones menores que también es fundamental poder trabajar y continuar una inversión, no solamente para un momento particular. Después de este partido quedará el juego ante El Salvador por la medalla de bronce. ¿Está obligada Centro Caribe Sports a quedarse con la medalla? Miren, nosotros teníamos un objetivo, dos en realidad. Uno, pasar a esta fase y la otra, disputar una medalla. Estamos más que nunca convencidas de que en este momento vamos a ir a pelear con todo lo que tenemos por esa medalla de bronce. Con muchísimo honor y sobre todo con una gran convicción de que estamos aquí porque merecemos estar y las chicas también están convencidas de que vamos por esa medalla. ¿Cuál es el mensaje final, profesora, que se les da precisamente a las jugadoras que aquí en el medio tiempo era complicado, ya con varios goles ahí marcados y en un término del partido donde está esa posibilidad, como decía, de disputar todavía la medalla de bronce? ¿Cuál es el mensaje que les da? Sí, claramente con las cosas que ya pasaron no se puede hacer nada en el momento del partido. Pues es reajustar, ordenar y recordar cuáles son las tareas y las funciones. Los juegos y los partidos en sí van transcurriendo y hay cosas que ya no se pueden arreglar. Pero tenemos una oportunidad para la medalla de bronce y estamos en este momento con mucho dolor, hay que decirlo tal cual es. Tenemos mucho dolor de este resultado, pero creo que es parte también del aprendizaje. No se puede mejorar sin no tener estos procesos de aprendizaje tan duros y creo que las chicas, al igual que nosotros con el cuerpo técnico, estamos nuevamente recomponiendo el grupo y pues por supuesto que tenemos en la mesa la medalla para disputarla. Perdón, lo hablábamos con Ana Lucía, este es un equipo muy joven. Después de un golpe tan duro, ¿cómo levantarlas mentalmente de cara al juego por la medalla? Bueno, tan fuerte es el impacto como la fuerza para poderse levantar. Creo que ustedes vieron un equipo muy aguerrido, desde el minuto uno hasta el minuto noventa y uno, corriendo, tratando de hacer lo mejor y aún con un marcador tan abultado, ¿verdad? Porque hay que decirlo también así, ellas siguieron luchando. O sea, creo que esto es digno de resaltar y por eso insisto en que las chicas están en un camino, en un inicio de un proceso y no estamos al final, estamos comenzando. Ana Lucía, buenas noches, un partido que no termina saliendo como lo esperaban, cuéntame un poco las sensaciones que tienes después del juego. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil, de mucha lucha, la verdad que habíamos hablado de no encajar un gol temprano y eso fue lo que pasó y bueno, remar contra la corriente desde el minuto uno fue bastante difícil, pero creo que demostramos que a pesar del resultado somos un equipo que lucha hasta el minuto noventa y eso fue lo que hicimos. Por ahí, ¿ese gol tempranero cambia totalmente las cosas? Sí, cambió bastante, sobre todo las buenas sensaciones que teníamos antes de entrar al partido, pero así fueron las cosas, sabíamos que iba a ser difícil, ahora tenemos que darle la vuelta y pensar en el siguiente partido. Ahora vendrá ese juego por la manera de ver el siguiente Salvador, ¿qué tendrá que cambiar este equipo de cara a este partido? Sí, esto es un aprendizaje, somos un equipo que está creciendo, que se acaba de conformar, es un nuevo proyecto, como lo dije antes, hay jugadoras bastante jóvenes, así que hay un margen de mejora bastante grande, eso es lo importante, ahora tenemos un día para recuperarnos, para representar este partido y ojalá llevarnos una medalla y pues representar bien a nuestro país dentro de la cancha. A ver, sabemos que México es un país que ha desarrollado mucho el fútbol femenino en los últimos años, ¿cuál debe ser en nuestro país el primer paso a seguir para igualar el modelo y algún día pensar en resultados como este a favor? Sí, definitivamente si la liga crece, obviamente hay más competencia, hay más niñas que quieran jugar fútbol y hay más semillas para que alimenten a las selecciones y eso es lo que ha demostrado México, un gran crecimiento a nivel de liga, la gente también está apoyando muchísimo, se necesita también inversión, infraestructura y bueno, ojalá que con el tiempo nosotras también podamos estar a la altura de esos países. ¿Ese proyecto te gusta, te ilusiona este proyecto que está a cargo de Carla León? Sí, yo creo que es un buen grupo, tenemos también un buen cuerpo técnico donde nos sentimos también bastante respaldadas y bueno, tenemos que creer en lo que nos dicen y salir al campo a dar lo mejor. Y en base a eso, a lo que mencionas, a veces el proceso también pues lamentablemente forma parte de perder, pero eso también indica que el camino está siendo difícil y que va en buen puerto, ¿no? Sí, es un camino bastante difícil, sabemos que en el área hay equipos muy grandes, en CONCACAF y bueno, ahora los centroamericanos y el Caribe, México para mí es el equipo más fuerte y nos tocó pelear contra ellas y eso también nos da un parámetro para saber en dónde estamos y hasta dónde podemos aspirar también. Ana, no enfrentaron rígicamente a dos potencias en el mundial, dos potencias mundiales en el fútbol femenino, inclusive en México, buscando un tricampeonato. Yo creo que esos son los mejores exámenes que busca la selección guatemalteca, sobre todo por el proyecto que se tiene a largo plazo. Sí, son los partidos que nos ayudan a crecer, obviamente mientras el rival más nos exige, nosotras también nos exigimos más y yo creo que este grupo va a seguir mejorando y esperamos también obtener objetivos. ¿Y futbolísticamente qué destacas de lo que han sido los partidos de Guatemala dentro de la cancha? Yo creo que destacó esa lucha y sobre todo ese orden que a pesar de ir perdiendo no paramos de luchar. Ok, muchas gracias. Gracias.